¿Por qué el Partido Popular siempre evoca aquello de o España es mía o no es de nadie? ¿O gano gobierno o rompo la baraja? ¿Por qué permanentemente? Los que se dan golpes de pecho, de patriotas, de la nación, de España. Hay una democracia en este país que hay que respetar, pero en el día a día, en el día a día de unos resultados electorales, en el día a día, del respeto al adversario político, de saber moverse dando argumentos a la gente y no insultando al otro. Esta es la realidad y, desgraciadamente, lo que está pasando en este país. Está claro que el PP ha demostrado una vez más que cuando no puede, cuando no consigue sus objetivos, encima quiere dar lecciones de democracia desde la tribuna del Congreso de los Diputados. ¿Lecciones de democracia a quién? ¿A quién más años ha gobernado este país? ¿A quién, durante estos últimos cuatro, ha sacado a España de una pandemia? ¿Ha sido capaz de recuperar la economía, de situarse a la cabeza en Europa? ¿Lecciones de democracia a quién? ¿Se ha roto España estos cuatro años? ¿O España está ahora mucho más unida que como la dejó el Partido Popular y el señor Rajoy? ¿O ya no nos acordamos de la España del 2017, de los contenedores ardiendo, de Cataluña con una fractura social que generaron los independentistas, pero que la derecha gobernó como un desastre para que hubiera más independentismo?